A ver homers, de nuevo es nuestro mapa de la fábrica de Tesla, aquí tenemos que demostrar por qué somos los BRG4 Ahorita voy a llegar aquí, voy a entrar, aquí puro cámaras, voy a dejar una cajita Y luego aquí voy a dar la vuelta y me van a matar ¡Uy! Maté al primero, huyo, me curo, recargo Ese güey viene atrás de mí Primero con la mira térmica ¿Ah, ya la tienes? Segundo con la mira térmica ¡Ajá, huevo! El tigre, el tigre es el tigre depredador, ahora sí, güey Primera culeada con la mira térmica ¿Dónde te encuentre, perrito? ¿Dónde estás, infeliz? Ah, ya te quería trabar por atrás un vato, huyo, chingué ¿Aguanta, camarada? Sí sé que vas a venir por aquí, pendejo, no creas que no me hace el mapa ¡Ah! Venía otro Aquí donde estoy tirado en la colinita, güey Aquí en la colinita hay tres, güey Aguanta Mira, están para, están aquí donde estoy tirado Ya me chingaron Ahí me hallaron por un lado, los güeyes esos que me dijiste Ah, a ver, mira Llevo siete nomás Con la mira térmica, güey, la magia de la mira térmica Ay, a mí que casi no tiene este movimiento, güey, por eso matas rápido Sí, güey, está muy chida la neta Pero es que sí, pues tiene poco alcance de visión Pero hay otra que igual es térmica y tiene zoom, güey No, me refiero a la amplitud de la mira, güey Ah, Simón, Simón Quería que me matara esa bandija porque desbloqueé una mira térmica Gracias, me diste un pinche favor Vamos a poner la mira térmica Y luego cambio a este lugar, cambio a esto aquí Térmico, esta, fusión, holo, vámonos Ahora sí La mame, yo veo a todo mi equipo tirado, güey Pues, de hecho así están, güey, yo también Ah, güey, es que no mame el juego, nosotros somos cinco menos Por aquí Allá, a la izquierda, a la izquierda No, güey, nos cayó toda la banda No mames, nos rodearon, güey Es que es una mamada, si el juego ve que somos menos ¿Por qué sigue metiendo banda al otro equipo? Perro Por acá, creo, güey Aguanta ¡Oh! Casi se los echa el depredador, güey, a toda la bola de perros, ahí. No mames, nada más son las muertes que llevamos tú y yo, güey. Güey, acarreando el equipo, ahora sí, literal, güey, los dos. Dos contra dieciséis. Por acá vienen como... Ahí marqué uno, marqué uno. ¡No te atrabes aquí, pendejo! Pinche sold... Uy, me atrabamos. Ahí viene uno, ahí viene uno. Soldado de élite y no pudo brincar un costal, güey. ¡Meta, güey! No, no, no brinco... No brinco un costal, el pendejo, por eso me atrabaron. ¿Te gusta la mira térmica, perra? ¡Muta madre! Tengo que llegar a salvar al orto a estos pinches mancos. ¡Meta que son manquísimos, güey! Por acá andan, güey, por acá. Voy, 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 voy. Aquí. Aquí hay uno. Ahí dejé uno débil. Cayó uno. Está tirado, está tirado, está tirado. Si puedes revivirme. Ahí están, mira, ahí están. Son dos. Güey, no, es que llevaba... Llevaba la inyección de curarme, güey. Por eso no alcancé a cambiar de... De arma. Ah, vale, madre. No mames, ven los bultos con los... Nos tocaron puros chinges, güey. ¡Asómate, asómandija! ¡Asómate! ¡Asómate! Te voy a enseñar la mira de la magia térmica. Ahí, Omar, ahí donde estoy... Mira, ahí está uno. Ahí están dos. No, Omar, no viste al... No viste al que sí te estaba apuntando. Sí, güey. Voy a mandar este pinche video de Electronic Arts y les voy a decir... ¿Por qué nos odian? ¿Qué les hicimos para que nos manden a estos compañeros? ¿Qué? Ahí, Omar, no me arreglas, no me arreglas, no me arreglas. Hay un güey en las cajas. Viene otro aquí. Son tres. Cuatro. Te tumbaron. Estaba rodeado, güey. Me dio un vato por el otro lado. No, y se me agudió esta madre. No, qué pedo. ¿Cómo me va a matar? Empecé a tirar primero. ¿Me puedo revivir, Omar? Sí, aguanta. Allá está un güey. 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 Peló el güey. Abajo. Quema a todos estos pendejos. Voy rodeando, voy rodeando, voy rodeando, voy rodeando. ¿Ya se metió? Hay otros dos, güey, ahí. Un asco, ese pinche equipo. Y luego el que sigue ya es cero, ¿no? Aquí va a salir uno, güey. Míralo. Eso. Trabaliza. Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Ahí adentro tiene que estar. Yo arrebo a este pinche manco. Viene por este lado. Íralo. Buenísima. Aquí. Viene otro, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro. Lo chingué, lo chingué, lo chingué. Bien. Vienen por acá. Ándale, ahí por donde andas, güey. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. No me fui solo, perro. Omar. Omar. Ustedes están apuntando, Omar. Pecho, tierra y revivime, Omar. No mames, no me das la opción, güey. Ya, ya, ya. Chido. ¿Ocupas vida o andas bien? No, ando bien. Lo que sí no tengo, a pesar de que traigo. Uy. Revivime si puedes. Ahí te llevo, ahí te voy, ahí te voy. Te voy a interceptar. Uf. Un poco pensaste que no teníamos, pendejo. Omar, somos tú y yo contra el mundo, güey. Aquí, neta. Uy. Ahí están todos, ahí hay varios, no me vayas a revivir. Bueno, a ver si. Hay otros dos, hay otros dos. Solo contra el mundo. Espérame, espérame. ¡Ah! El mundo me chingo. Me aventé como cinco. Ah, pero es que este es un pinche equipo neta, güey. ¿Qué, qué pedo? Ahí sí me pasa, güey. Ay, nos revivió ese güey de nuestro equipo, güey. Era yo, güey. Ahí está, ahí está, no lo aguantan, 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 no lo aguantan. En el primer contenedor. Hay dos, hay dos. Ahí está marcado, ahí está marcado, está marcado. Viene otro, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro. No, no mames, güey. Ah, ni pedo, güey. Le faltó nada a ese güey, cabrón. Vamos a aparecer con este güey ahí mismo. Perro sabandija. Ahí sí me puede revivir, güey. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Viene ese güey corriendo, pero viene débil. Está ahí por la bardita. Vienen dos, vienen dos, vienen dos, vienen dos, listo, listo, listo. Te van a rodear. Ah, salió por arriba el cabrón. Pincha negra, que a su perra madre. Es que esa puta madre, no a veces no apunta, güey, el cuadro, güey. ¿Dónde estás, infeliz? Vamos, vamos a buscar a esos perros. Aquí están adentro, güey. Revivirme, 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 revivirme. Ahí sí, tírate y revivirme, güey. ¡Ah! No, Hugo, por ahí te llegan. No, güey, no traía nada de balas. Oye, Omar, tú, yo y el otro basto del escuadrón somos los tres que estamos descargando a este pinche asqueroso equipo, güey. No mames, güey. Darius, nos hace falta. No, estás cabrón, güey. De acá hay que comprar el plus. Bueno, todavía tienes este mes para reclamar el juego, güey. Digo, no los que lo vayan a quitar, ¿o sí? En todo el mes, es de marzo, güey. Hasta el 7 de abril. El 7 de abril lo quitan, más o menos. Si no, buscó un pro el pinche mes de plus, güey. Omar, 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 Omar. Cuánto, Hugo, voy. Y ya lo reclamo, güey. Sin modo. Tírame sangre, tírame sangre, tírame sangre. Listo. Ay, si es este. Este idiota te deja matar, güey. Cúbrete, 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 cúbrete. Arriba, imbécil. Ay, Omar, me salvaste. Bueno, no me salvaste porque sí me mataron, pero bueno. Me puedes revivir. ¿Aca por donde mataron al Cameras, güey? Por acá atrás vienen. Por acá atrás vienen. ¡Vale! ¡Ah! No, güey, me levanté bien destanteada de perra, madre. No, mames. Somos los que seguimos manteniendo la partida. Que esto ya me era terminado. ¡Imbécil! Vamos por aquí, Omar. Vamos por aquí, Omar. Por aquí, por acá. Y luego por aquí. Ahorita te das cuenta que estamos jugando Army of Two, güey. ¡Arriba, camarad! No, mames. Me dejé matar. ¡Ay, no, mames! Hijo de tu puta madre. ¡Ah! Pensé que se me habían acabado las balas, güey. A la verga partida épica la de nosotros. Omar, Omar, somos muy buenos, pero el equipo es un asco, güey. No, mames. Oye, quedamos igual, güey. 28-17. Ah, que no, quedaste tú 29-17, güey. Pero tú has revivido mal, ¿no? Sí. Sí, 8. Ay, perro, mames. A la verga. Ahora sí que dimos la partida de nuestra vida a los dos, güey, pero... No, pues... No, no, pero es que ve el equipo, güey. 7-13, 4-11, 3-13, 4-13, 4-9, 0-13, 1-13 y 0-14. Es un pinche asco este equipo, güey. Ve el otro, güey. Es 45-29-18, 22-17-10. Y aunque traigan más mangos... No, güey. Duró la partida por nosotros. La partida de nuestra vida, güey. Ahí sí fue el Army of Two en Battlefield 2042, güey.